Si vamos ahora en el caso del Enqueue, del Nasdaq, nos damos cuenta que entonces el mercado sigue con esa recuperación importante, obviamente impulsado bastante con mayor proporción que el SP500, la parte tecnológica que estas últimas dos semanas ha tenido muy pero muy buenos resultados, pero miren el volumen como está prácticamente muerto, muchísimo menos incluso que cuando estaba el mercado subiendo a máximos históricos y esto es algo que debemos tomar en cuenta. Si vemos ahora una gráfica un poquito más detallada, terminamos de pasar mi precio de 9.151 y por aquí tengo un par de precios importantes, 9.399 y 9.441 y de ahí pudiéramos tener entonces un movimiento bajista importante para el precio o para estar alcanzando el precio de los 8.252. Así que tenganlo presente que para mí en este momento, miren como ya el mercado no está subiendo con la misma verticalidad que venía trayendo, así que eso para mí es algo, es un indicador bastante, bastante importante.